Este 26 y 27 de agosto en el Festival Chapin tendrán consultas médicas de la vista, presión, en general van a ver un grupo de médicos que totalmente gratis les estarán atendiendo. Recuerden, a 6 días del Gran Festival Chapin de Los Ángeles, no te lo puedes perder. Hasta pronto. Solo faltan 6 días para el Festival Chapin de Los Ángeles.